Dicen que el amor es una enfermedad Me declaro enfermo desde que tú estás Dicen que los sueños se hacen realidad No he parado de soñar nunca más Y ahora que te vi, te quiero a ti Robando corazones soñarás en mí Voy a besarte, voy a cuidarte Voy a robarte el corazón Para que creas en mi amor Yo quiero abrazarte y nunca dejarte Voy a robarte el corazón Y te enamores como yo, loco de ilusión Dicen que el amor es una enfermedad Me declaro enfermo desde que no estás Dicen que los sueños se hacen realidad No he parado de soñarte nunca más Y ahora que te vi, te quiero a ti Y robando corazones soñarás en mí Yo voy a besarte y voy a cuidarte Voy a robarte el corazón Para que creas en mi amor Yo quiero abrazarte y nunca dejarte Voy a robarte el corazón Y te enamores como yo Y te voy a robar el corazón Yo voy a besarte, yo quiero abrazarte Yo quiero abrazarte Voy a robarte el corazón Y te enamores como yo Yo voy a besarte Yo quiero abrazarte Y ahora que te vi, te quiero a ti Y robando corazones soñarás en mí Mucho